Pregunta número 9 Dado los números 1, 0, 2, 2 en base 3 2, 0, 0 en base 6 1, 0, 1, 1, 0, 1 en base 2 3, 2, 1 en base 4 Haya la suma de los múltiplos de 5 en base 2 Bueno, en primer lugar debo decirte, estimado estudiante A ver si te acuerdas, de todas maneras te hago recordar ¿Cuándo un número 1 es múltiplo de 5? A ver, un número es múltiplo de 5 ¿Cuándo termina? Y lo voy a apuntar acá En 0 o en 5 ¿Correcto? O, una palabra es O, así que borramos esto Ahí está mejor En 0 o 5 Ya está Listo Muy bien Entonces, un número es múltiplo de 5 cuando termina en 0 o 5 Entonces ¿Cuál de estos cuatro números será, pues, múltiplo de 5? Entonces, este número está en base 3 Este está en base 6 Este está en base 2 Y este en base 4 A ver, atención Profesor, ¿qué hace? En primer lugar Vamos a transformar este número El número 1, 0, 2, 2 En base 3 Lo vamos a transformar a base 10 ¿Sí? Te pregunto, alumno ¿Con qué método transformo un número de base 3 a base 10? A ver ¿Con qué método? Muy bien Con el método de la descomposición polinómica Lo mismo voy a hacer con el número 200 El número 200 O el número 2, 0, 0 En base 6 También lo voy a convertir a base 10 ¿Correcto? Lo mismo con este número Lo voy a hacer acá abajito Acá lo voy a hacer El número 1, 0, 1, 1, 0, 1 En base 2 También lo voy a convertir a base 10 ¿Correcto? Y finalmente el número 3, 2, 1 3, 2, 1 En base 4 También lo voy a convertir a base 10 ¿Correcto? Y para que se vea más ordenadito Lo voy a poner Que este es el paso 1 Este es el paso 2 ¿Correcto? Este de acá es mi paso 3 Y este es mi paso 4 ¿Correcto? Bien Bueno profesor Hacemos el paso 1 De base 3 a base 10 ¿Qué método? Descomposición polinómica A ver ¿Cómo se hacía? ¿Recuerdas? A ver, te ayudo Se hacía así 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 Y así Acá también voy a aplicar El método De la descomposición polinómica ¿Cómo se hacía? Así Así Y así Acá también voy a aplicar El método De la descomposición polinómica ¿Correcto? ¿Qué se hacía? Así 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 Y así Y así Y acá también voy a aplicar El método De la descomposición polinómica O sea En los 4 Aplico el método Más chiquito Más grandecito Más grande Luego ¿Qué hacía profesor? A ver Acuérdate Este 3 Lo colocaba acá 3 3 3 3 Profesor ¿Por qué 3? Porque 3 es la base Acá ¿Qué colocaré? ¿Cuál es la base? 6 Entonces coloco 6 6 6 Acá ¿Qué colocaré? ¿Cuál es la base? 2 Entonces coloco 2 2 2 2 2 2 2 Acá ¿Qué colocaré? Acá 4 ¿Verdad? Claro Porque 4 es la base 4 4 4 4 ¿Correcto? Bien Y tú recordarás Recordarás estudiante guadalupano Que coloco los exponentes ¿No? Coloco 0 1 2 3 ¿Qué coloco acá? 0 1 2 ¿Qué coloco acá? 0 1 2 3 4 Y 5 Un poquito más grande ¿Qué coloco acá? 0 1 2 ¿Correcto? Y finalmente recordarás Estudiante guadalupano Que hacía Multiplicaba 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 Acá también ¿No? Multiplicaba 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 Acá también Multiplicaba 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 Ahí está Multiplicaba Multiplicaba Y multiplicaba Y acá también ¿Verdad? Multiplicaba Multiplicaba Y multiplicaba Muy bien A ver Lo hacemos juntos A ver Vamos a empezar por acá Con un solo color A ver Acá sería 2 2 por 3 A la 0 ¿Luego qué seguía? El de acá ¿No? 2 por 3 A la 1 Luego qué seguía? 0 por 3 2 por 3 al cuadrado ¿Estamos de acuerdo ¿Estamos de acuerdo? Acá ¿Qué es más grandecito? ¿Cómo sería? 1 por 2 A la 0 Luego qué seguía? 0 por 2 A la 1 Luego qué seguía? 1 por 2 Al cuadrado Luego qué seguía? 1 por 2 Al cubo Luego qué seguía? 0 por 2 A la 4 Y luego qué seguía? 1 por 2 A la 5 ¿Correcto? ¿Qué seguía acá? A ver Primero La primera columna Es 1 por 4 A la 0 2 por 4 A la 1 Y luego 3 por 4 Al cuadrado ¿Correcto? Y luego te acordarás Que Te acordarás Que se sumaba Se sumaba Se sumaba Se sumaba Se sumaba ¿Verdad? Acá también se sumaba Se sumaba Se sumaba Se sumaba Y se sumaba Acá también Se suma Se suma Y listo A ver Lo hacemos juntos conmigo A ver ¿Cuánto es acá? ¿Cuánto es acá? A ver ¿Cuánto es 2 por 3 A la 0? 2 ¿Verdad? Muy bien ¿Cuánto es 2 por 3 A la 1? 6 Acá ¿Cero por cualquier número? 0 Más ¿Y cuánto es 1 por 3 al cubo? Pregunto 3 al cubo 27 Por 1 27 Muy bien Acá Seguimos acá Todo número multiplicado por 0 Es 0 Es 0 Más Todo número multiplicado por 0 Es 0 Más Pregunto 6 al cuadrado 36 Más 2 72 ¿Correcto? Muy bien Ahora acá ¿Cuánto es esto? 2 a la 0 1 1 por 1 1 Más Todo número multiplicado por 0 Es 0 Más Pregunto 1 por 2 al cuadrado ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4 por 1 4 Más 1 2 al cubo 8 por 1 8 Más Todo número multiplicado por 0 Es 0 Es 0 ¿Correcto? 0 Más 1 por 2 A la quinta ¿Cuánto es 2 a la quinta? 32 Por 1 32 Correcto Seguimos ¿Cuánto es esto? 1 por 4 a la 0 4 a la 0 Es 1 1 por 1 1 Más 4 a la 1 4 por 2 8 Más 4 al cuadrado 16 Por 3 48 ¿Estamos de acuerdo? Bien Vamos a sumar 2 más 6 8 Más 27 ¿Cuánto es? 35 Entonces esto es 35 0 más 0 Más 72 ¿Cuánto es? 72 Entonces esto es 72 1 más 0 0 más 4 5 5 más 8 13 13 más 0 13 Y 13 Más 32 42 es 45 ¿Correcto? 1 más 8 9 9 más 48 ¿Cuánto es? 57 ¿Correcto? Y me piden Ojo Me piden Que sumen los múltiplos de 5 El múltiplo de 5 Ojo Termina en 0 Y en 5 Y en 5 A ver Por lo tanto Pregunto ¿Será múltiplo de 5? Sí Si es múltiplo de 5 ¿Será múltiplo de 5 72? No Porque no termina en 5 Ni en 0 ¿Será 45 múltiplo de 5? Sí Porque termina en 5 ¿Será múltiplo de 5 57? No Porque no termina ni en 0 Ni en 5 Entonces al final lo sumo Y pregunto Estudiantes ¿Cuánto es 35 más 45? ¿Cuánto es? 80 Muy bien Entonces la respuesta es 80 Y eso es todo Un poquito largo Pero recontra 100